Vamos a recorrer el mundo con las noticias internacionales más destacadas. Un placer saludarles, soy María Teresa Maya de inmediato las noticias. España donará un total de 30 millones de vacunas contra el COVID-19, aseguró el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en Nueva York, donde participó en la Asamblea General de Naciones Unidas. La ONG Save the Children, Salva a los Niños, denunció en un informe publicado este jueves que 62 niños han fallecido este año en los campos de desplazados en el noreste de Siria, donde hay familias de combatientes extranjeros del grupo islámico. El venezolano Ilich Ramírez Sánchez, alias Carlos El Chacal, compareció este miércoles ante el Tribunal de París, que debe fijar la pena por su responsabilidad en un atentado en una galería comercial en 1974, que dejó dos muertos y 34 heridos. Francia aporta 45 millones de euros para la producción de vacunas en Cuba. Desde Bogotá se reporta Moisés Sánchez, con más información. Gracias María Teresa. Los padres de 303 niños migrantes separados en la frontera durante el gobierno de Trump aún no han sido encontrados, dice un expediente judicial. Y en otra nota, Colombia superó las 126.000 muertes por COVID-19. En las últimas 24 horas, las autoridades de salud reportaron 44 fallecimientos más por coronavirus. Desde Bogotá, en Colombia, para el enlace radial informativo de Venezuela, Moisés Sánchez.